Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional y defensora de los derechos LGBTI, Tamara Adrián, destacó cómo Venezuela está atrasada referente a los derechos de dicha comunidad. Venezuela se ha quedado atrás con relación a toda la región. Hoy, más del 80% de la población de América Latina tiene igualdad ante la ley lesbianas, gays, bisexuales, trans, están hoy en día en proceso de inclusión social y encontramos entonces cómo el reconocimiento de la identidad de las personas trans sin necesidad de operaciones genitales por vía administrativa. Adrián enfatizó cómo en Venezuela no existe cifra de los asesinatos de los cuales han sido víctimas los miembros de la comunidad que representa. En realidad, en Venezuela no hay cifra de nada. Hasta el año 2017 se llevaba una contabilización que ponía a Venezuela en el cuarto número, en el cuarto país, donde había más asesinatos de personas trans y de personas LGBT. Después de Brasil, de Colombia y de... Había otro país, no recuerdo cuál era en este momento, el tercero o cuarto país. En este momento no se sabe porque los periódicos del interior casi todos desaparecieron y era la fuente que se tenía de muchas de esas noticias, muchas veces amarillistas. Pero sí, en esta semana solamente hubo el asesinato de una persona trans con descuartizamiento aquí en Caracas y eso ha sido como una regla en muchas ocasiones con los crímenes de odio. La parlamentaria puntualizó que la dictadura de Maduro es excluyente en comparación con los ciudadanos venezolanos, en donde existe una gran aceptación para con la comunidad LGBTI. Es noticia.